Hola amigos, un día más. Bienvenidos, un día más. Vamos a empezar. Vamos a hacer comidita primero. Vamos a crear un hacha, un pico y unas lanzas. También pantalones, una chaqueta, un casco de hueso, un chaleco de piel, unas botas de piel, pantalones, un poncho de piel y unos guantes para el frío. Ya lo que quiero hacer si puedo es coger piedra, matar animales también para coger la grasa y crear el horno de piedra y fundir metal para proteger la casa al 100%. Gracias. 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 Venga, vámonos. Me he creado un saco también, un cofre para meter mis cosillas y el armario. Y he puesto de piedra esto de aquí, esto de aquí nada más y la puerta. No tengo que salir y cerrar pronto, a ver si venga alguien por aquí. Hay vecinos en todos lados. Mirá, que hay tela. Gracias. 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 ¿Son más o qué? Gracias. A ver. Cabronazo. Cabronazo. Perdón. Jajaja. Vale. Chaujajá. Chaujá. 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 ¿Qué es eso? Eh, no puedes Vale 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 que de gente por todos lados madre mía 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 ¿Están disparando? ¡Qué pesadilla! 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 ¿Qué coñazo esto? 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 Gracias. 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 Radiación, ambiente... Madre mía. Quiero un arma para ellos. Mata, dispara la torreta esta, ¿no? Hola. ¿Qué pasa, aventurero? ¿Te hago falta para algo? Estoy pensando en comprar un bote que tiene a la venta. ¿Qué pasa, aventurero? Necesito comer algo. ¿Qué pasa, aventurero? 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 Gracias. 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 No, yo quería matar al caballito. ¿Cuánto es la lanza, tío? Tiene que haberme ido. 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 Tiene que haberme ido.